Bien, Elloa Camargo tiene que acelerar el paso, ojalá no lo acelere hoy Manuel. Tres índices, veintitrés oportunidades, patazo que pasa a la derecha de Cano al Ray. Allá cortó la bola el Ray Finder, devolviendo al cuadro ahí Hitman Reserva. Como tu presidente grande, bien fría. Arrascó para segunda, por el hueco pasó a la pelota rumbo al Rayfield. Hitman Reserva, rumbo a tercera, Neuri Tabárez. Funciona la jugada de corrido y bateo, ahí están las águilas. Sigue Uceta con su pequeño problemita en esta primera entrada. El lanzamiento, patazo, por tercera la tiene, no hay tiempo en el home. El tiro a primera, out por la vía cincuenta y tres. Pasó a segunda, Soilo Almonte. Cañó el segundo out de la entrada, pero las águilas marcan la primera carrera del partido. Siempre mantiene el cuadro nervioso, Gustavo. Uno nunca sabe lo que va a hacer, puede sorprender con un toque. Mira ahí, se cuadró altísimo y se ganó la primera base. Despegando Gustavo en primera, arrancó para segunda. El lanzamiento bajita. No hay problema ya porque fue la cuarta mala para Leic. Así es que transferencia. Las estrellas tienen corredores en segunda y primera, cortesía de Carlos Martínez. A mí no me gustaría que comprara, ¿no? Bien, bien. Yo lo mando sin cartera para la calle. Sí, sí. Para que no haya manera. Míralo ahí, cuarta mala. Se llevan las paces, cortesía de Carlos Martínez. Va a tercera, Gustavo Núñez. A segunda, Junior Lake. Lewin Díaz está en primera. Los artineros están en posición normal. Batazo que se va de hit al center. Viene una. El disparo rápido al cuadro. Aguantaron en la tercera base al corredor. Las estrellas acaban de empatar el partido. 22 lanzamientos y todavía no ha sacado una otra. Lo que indica que, al parecer, no va a durar mucho de picorazo. La pelota va atrás y hay cuatro balas para el bateador Eduard Olivares. Sigue la base llena. Las estrellas ahora están ganando dos carreras por cero. Estamos cerrando el primer episodio. José José lanza. Agiste cañonazo entre primera y segunda. Allá cortó el Ray Fielder. Viene una. Aguantaron el hombre en tercera. Si se va, lo fusilan. Ese disparo de encarnación llegó de un baon a las manos del receptor. De todas maneras vino otra más para las estrellas. Ganan tres por cero. Las estrellas con la victoria buscan estar en puestos de clasificación. Batazo que va buscando ligeramente hacia la izquierda. Leike, que el left le llegó y la capturó. Así terminó la entrada. Tres hombres batearon. Tres hombres fallaron. Un strike con la bola para Gustavo Núñez. José José. Preparado. Ahí va el rolling que pasa el pitcher. Va el segundo avance detrás de la almohadilla. Cogió, tiró y la bola llegó tarde. Anótenle Hitman. Reservas a Gustavo Núñez. Once imparables en treinta oportunidades al bate. Tres y dos. Batazo de fly corto atrás rápidamente. El tercer avance también el short. La pelota picó entre los dos. Muy incómodo estaba ese batazo. Ha revolcado ahora cinco en el round robin. Jugando una excelente tercera base. Batazo de línea que busca rápidamente al right. No puede. La bola pica buena. El disparo viene al cuadro. Ahí Hitman reserva. Tres por una. Arriba las estrellas. Aquí en el cierre del tercero. Batazo de cañonazo para el right field. Está doblando de tercera para la goma. El corredor viene. El disparo está entrando. Mientras tanto se coló hasta la tercera base. Eduardo Olivares. Las estrellas al ataque. Están ganando ahora cuatro carreras por una. A tres bolas. Dos strikes. Sámber Pimentel en el círculo de espera. El lanzamiento le tira. Mete Rolling por el short. Pintadito para dos. A segunda. Uno. A primera. Usted lo vio. Seis, cuatro, tres. Pero anotó de este tercera base. Eduardo Olivares. La quinta. Para el equipo de las estrellas. 100% tecnología japonesa. El lanzamiento. Batazo que va buscando rápidamente hacia la derecha. El right field del González sigue. La pelota le dio en el guante y siguió hacia atrás. Buena asistencia del patrullero central. Y llegó a la segunda base. Joan Camargo con un doble. Pro con ARS Futuro. Delgado que fue prospecto de los bravos de Atlanta. Acaba de otorgarle ahí en la cuarta bola mala. Primera es Eduardo Olivares. Basado por transferencia. Se fromple de primera para segunda. Es bajo y abierto. El lanzamiento. El disparo de catcher a segunda. Seinfeld en segunda. Va a ser robado amigos para Eduardo Olivares. Bajo la azul strike la cuenta para Oscar González. Que conecta a patazo elevado. Que va buscando rápidamente hacia atrás. En la derecha izquierda. Lo bañó en claro. La bola está en la pared. Aquí viene anotando una carrera para el equipo de las estrellas. Ya anotó en carrera. Va para la tercera. El hombre de primera. Llegó hasta la tercera. Robinson Canoa. Segunda Oscar González. Para no hacer quedar mal a Tutomota. Doble ahora. Alando la pelota. Por su predio. Hoy ha sido una historia completamente diferente. Línea de Hiddas al jardín de la izquierda. Ahora de Sanber Pimentel. Anotó en carrera el hombre de tercera. La tercera el de segunda. Una más para las estrellas amigos. Hidda empujador para Sanber Pimentel. De la séptima para las estrellas. Bueno. El hombre que lideró la liga en jorrones siendo un novato. Las bases llenas amigos. El primer picheo. El batazo de rebote alto para el short. Es un bau incómodo. Pisó la almohadilla con la velocidad de Gustavo. Con todo y ello expuesto out. En la primera base. Pero anotó en carrera el hombre de la tercera. Oscar González. Hay doble matanza en la jugada. Y anota así la octava carrera para las estrellas. Y aquí es hecho ocho por uno parece. ¿Verdad? Indicar. Bueno. Ahí está Neuri Tavares con el batazo de Gitas al jardín de la derecha. Cortar la pelota el jardinero. Va para la segunda. Y llegó hasta la segunda base. Doble en el batazo para Neuri Tavares. Aunque en el partido anterior tiró un wild pitch. Sí. Que permitió que entrara a una carrera. Atrapa la pelota el torpedero. Gustavo Núñez que está montando un concierto. ¡Oh mi Dios! En segunda corre Tavares. Embasado por su doble al right field. En primera encarnación. El batazo para el lado izquierdo del terrero. Pasa de Gitas entre tercera y short. Allá corta la pelota el jardinero izquierdo para la goma. El corredor de segunda. Y anota de pies en carrera. Desde la segunda base a Neuri Tavares. Sencillo empujador para Jonathan Villar. De la segunda carrera para las Águilas. Sí, esa temporada fue atípica. Pichó de tres bolas y dos swags. Le iba a tirar, detuvo el swing. Y es el cuarto lanzamiento malo. Estaba abajo el picheo. Tercera transferencia que recibe en el juego Lewin Díaz. El año pasado fue Jamaica Navarro. Que terminó segundo en bateo en el round robin detrás de Urrutia. Sí, y mira por dónde va la cosa. Bueno, se fue la primera para la segunda. Abanicó y no hay disparo a segunda. Va a ser robada ahora para Lewin Díaz. Con un hombre en tercera. Solamente un out. La línea que pasa por encima de la cabeza del inicialista. Después de rozar el guante. Tinta el batazo ahora. Anota en carrera el cordón de la tercera base. Lewin Díaz. Sencillo empujador para Eduard Olivares. De la novena carrera para las Estrellas. Oriental. Robinson Canoes. El bateador brugal. Ya tiene un strike en su cuenta. Se fue el hombre de primera para segunda. No hay tiro otra vez. Base robada. Temporada de grandes. El rodado por donde debió haber estado el torpedero. La bola de hit al jardín central. Viene para la goma. Fue un fly lo que tiró el jardinero central. La bola choca contra la pared. Está allá en los palcos bajos. Se anotó en carrera el corredor de la segunda base. Eduard Olivares. Se fue hasta la segunda. Robinson Canoes. Sencillo empujador para Robinson Canoes. De la décima para las Estrellas. Para el hoy antesalista y noveno en la alineación de las Águilas. Entre primera y segunda el batazo es un hit. Hace el jardín de la derecha. Ya cortó la pelota el jardinero Oscar González. Este no es Perdomo. Se parece Jairo Muñoz. El batazo de línea de hit hacia el jardín de la izquierda. Sencillo el batazo. Otro hit van reserva. Alucinador oficial de la temporada de grandes. Soplando fuerte ahora la brisa del centro. El batazo para el right field. La bola pica. Allá corta la pelota el jardinero derecho. Ya anotó un hombre en carrera. Viene para la goma el corredor de segundo. El disparo al cuadro. Y anotó en carrera también el corredor de la segunda base. Se quedó en la primera. El bateador corredor. Soilo Almonte. Sencillo empujador de dos carreras para Almonte. Embajador de lo mejor de nosotros. Y Juan Carlos Pérez. Vieron ustedes ahora ha pasado a jugar defensa. En el jardín derecho en lugar de encarnación. El batazo de rebote alto para el torpedero. Torre sobre la marcha. Lo pone fuera en la primera. Por la vía 63. Falló Julio Lake. Volvemos aquí el día 4. El miércoles 4. Miércoles 4. El batazo fuerte. Que no pudo atrapar al antesalista. La bola siguió. Saladín de la izquierda. El hombre de la primera llegó a segunda. Cortó la pelota en zona. Faula y al jardinero izquierdo. Junior Lake. Y todo el mundo a salvo. Cogido y fui a la salida. Ah, llegaste ahí. En el 85-86. Y ganaron la salida. Ah, tú antes estuviste con el escogido. La línea de Gintas. El jardín de la izquierda. Ya no fue en carrera el corredor de tercera. Viene para la goma el de segunda. Cortó la pelota el jardinero izquierdo. Y todo el mundo a salvo. Mató el picheo alto ahora Joe Hudson. Sencillo el jardín de la izquierda. Productor de dos carreras. Se acercan las águilas. 10 por 6 es el juego ahora. Presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Ahí estaba la cuarta bola mala. La transferencia para Olivares. Quien va para la primera. Hermosa vista de San Pedro de Macorís. La Sultana del Este. Bueno, el patazo por el short. Agresivamente entró el torpedero. Se llevó la pelota. Gustavo puesto fuera en la primera. Por Rabía, 63. Falló así Andretti Cordero. Es el segundo out del INI. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. El patazo elevado para el jardín central. Vienes adelante. El jardinero lo espera. Y lo atrampa. Se acabó el juego, amigos. Ganaron las estrellas. 10 por 6. Victoria para las estrellas. Sobre las águilas. El último del 2022. ¡Limp! 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 ¡Limp!